7 de la mañana 25 minutos a esta hora te digo buen día si estás amaneciendo y es momento de compartir con ustedes el pronóstico para las próximas 48 horas y de qué estamos hablando de martes y miércoles para aquel que recién se despierta hay que decirles que hoy más temprano hablábamos de disfrutar esta jornada como una de las últimas con altas temperaturas porque por esto me refería porque empezamos a sentir un cambio en las temperaturas y en las condiciones del tiempo eso se debe a que este frente de aire cálido que ingresaba por el norte empieza a perder fuerzas protagonismo va ingresando aire del sur más frío con descenso térmico pero además con las posibilidades generar lluvias y tormentas en nuestra provincia cali me mira atentamente porque es siempre con el que dialogamos de esta cuestión él dice lo que mira en el teléfono yo le digo lo que hablamos con alerta temprana y justamente martes que va a pasar o sea mañana va a empezar a ingresar aire frío va a provocar algunos chaparrones es decir que a este icono que se muestra con cielo cubierto en la zona sur y podríamos agregarle unas gotas entre dos y seis milímetros el martes con temperaturas que seguirán cálidas 29 la máxima provincial en candelaria con 19 de mínima en la zona sur en tanto que la zona centro más estable con menor chances de lluvias 17 la mínima 25 la máxima la mínima va a estar acá en san pedro con 16 grados y 25 de máxima con cielo parcialmente nublado en el norte ahora bien miércoles mitad de semana otro ambiente empieza a ingresar ya aire frío mañana martes y el miércoles comienza a afectar de manera más contundente generando lluvias y tormentas mitad de semana con 13 de mínima descenso térmico estos 13 hacia la noche con 19 de máxima pero ahora les voy a contar dónde va a estar notoriamente ese descenso en las temperaturas 8 de mínima acá está el descenso que les digo brusco descenso en las temperaturas de 19 o 20 en la zona sur el martes a 8 grados el día miércoles por la noche brusco descenso en las temperaturas estos 8 se van a sentir por la noche en san vicente con 19 de máxima es decir que la temperatura va a empezar como hoy o mañana y vamos a tener una máxima de 19 y ahí va a empezar a bajar rápidamente la temperatura en horas de la tarde y a la noche vamos a tener esta esta variación por ende a prestar atención porque vamos a tener que tener un abrigo para todo aquel que esté fuera de casa dentro de bueno nuestro nuestro andar del día porque vamos a sufrir un descenso en las temperaturas eso el miércoles se va a sentir como máxima de 21 grados en andrecito con también chances de lluvias y 14 de mínima la verdad es que el pronóstico es raro para compartir pero bueno ya la semana pasada hablamos de dejar atrás y aprovechar esos calores porque es un veranillo nada más nos duró bastante más de una semana suele ser un poco más corto el lapso de tiempo que dura pero sin embargo bueno duró más de una semana les decía pero vamos a decirle chau y más con temperaturas otoñales seguimos acá en hola misión